Hola, Virgencica. Mira, que trabajo en el Servicio Jurídico de las Cortes, que no sé si sabes que habían solicitado un informe sobre el proyecto de ley de centros de ocio de alta capacidad. Lo de gran escala. Pues bueno, pues resulta que ese informe pues salió, pues salió negativo, que decían que esa ley podría ser inconstitucional. Bueno, que sus señorías no se quedaron nada contentos. ¿Qué vamos a hacer? Así que nos encargaron a nosotros un segundo informe. Oye, que nos ponemos a hacer el informe y vuelva a salir otra vez lo mismo. Si es que claro, hacer una ley de propio para lo de gran escala, pues es un poco raro. ¿Para qué nos vamos a engañar, Virgencica? Oye, estábamos presentando el informe en el despacho del señor Biel, cuando de repente se ha abierto el suelo bajo nuestros pies y hemos caído a un foso de cocodrilos. Como te lo estoy contando. Oye, que he sido el único superviviente. He conseguido escapar. Había llegado corriendo hasta aquí, Virgencita. Y yo solo quería pedirte que a ver... Que me han encontrado, que me han encontrado. Virgencita, te prometo que cuando el señor Biel nos pida un informe, vamos a hacer lo positivo a la primera. Por estas.